Yo sé que tú todavía no quieres brindarme un beso Porque aún de mí no te has enamorado por temor Y yo a ti te aconsejo que vivamos nuestro mundo corazón Ignorando siempre el odio y el rincón Si tú no quieres que se den cuenta Por ti yo invento un bello paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo que eres mía y que tuyo soy yo No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición Seamos amantes inocentes Será una extraña relación No habrás hecho ni caricias Solo besos con amor Seamos amantes inocentes Será una extraña relación No habrás hecho ni caricias Solo besos con amor Solo besos con amor Para Guayaguita, enado de los hombres Con cariño Insisto, amor No sientas miedo Yo soy hombre de buena intención Y a tu cuerpo no he pensado y respetar Nunca seré Nunca seré Un injusto con tus sentimientos Porque tú serás Inocente, consentida y mucho más Y si no quieres Que se den cuenta Por ti yo invento un bello paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para decirle al mundo que eres mía Y que tuyo soy yo No hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Ya sé parte de mi vida Te hago esta proposición No hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Ya sé parte de mi vida Te hago esta proposición Seamos amantes inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor Siamos amantes inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor Siamos amantes inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor No habrá sexo ni caricias No habrá sexo ni caricias Solo sin caricias Solo besos con amor No habrá sexo ni caricias No habrá sexo ni caricias Gracias por ver el video